Ping Pong ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! ¡Hola amigos! Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. ¡Estoy feliz! ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Ah! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Oh! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡Ven! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¡Oh! ¿Qué? ¡Mami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ahora qué hago! ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué hago si el pterosaurio me vio? ¡Ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja! 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 ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¿Por el estanque? ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Piu! ¡Casi me pincho con su cola puntiaguda! ¡Ve! ¡¿De quién es esa cola que se mueve allá?! ¡Oh! ¡Qué susto! ¡Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado! ¡Tiburón Bebé! ¡El volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias, amigos, por ayudarlo a encontrarme! ¡Oh! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Ah! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar al resto de la familia! ¡Oh! 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 ¡Piu! ¡Eso estúpido! ¡Más algo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¡¿Dónde está Papi? ¿Por qué? ¿Qué hay en el agua? Debe ser tiburón, papá. Él es un gran nadador. ¡Oh! Tú no eres un pterosaurio. Cuidado. Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado. Era un mosasaurio, ¿no, papi? Sigamos buscando a tiburón, papá. ¡Veo una cola azul por allá! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! No estoy aquí para robar sus huevos. ¡Oh! ¡Oh! Eres tú, tiburón bebé. Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos. Es peligroso aquí. ¡Regresa con tu familia! ¡Eh! ¡Oh! Hay otra cola azul por allá. Gracias, tiburón bebé. Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti. ¡Pude encontrarte gracias a mis amigos! ¡Oh! Muchas gracias, amigos. Hijo, ¿ya encontraste a tiburón mamá? No. Pero descuida, papá. Sé que encontraré a tiburón mamá rápido con mis amigos. ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¿A dónde se está yendo? ¡Puede que tiburón mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Miremos por allá! Veo algo rosa detrás de la roca. ¡Oh! Solo son frutas rosas. Sigamos buscando. ¡Oh! ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte. ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Oh, estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Vencimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! ¡El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia tiburón! ¡Mis amigos merecen el crédito! Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque mundo dinosaurio. ¡Muchas gracias amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! 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 ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Oh! Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos. Y hecho es un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turuduturú! ¡Tu largo cuello! ¡Turuduturú! ¡Está recto! ¡Turuduturú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas Para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala Que va justo aquí Este... No cabe Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Oh! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! Este sí es Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duro duro puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! Mantente sano por mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Gracias! Estaba cazando y me choqué contra una roca ¡Gracias! 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 Parece que tu pierna se rompió ¡Ay! 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 ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bio! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yendo! ¡Para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último te conseguiré unas muletas! ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡T-Rex! ¡Duru, du, du, du! ¡Pierna rota! ¡Duru, du, du, du! ¡Está sanando! ¡Duru, du, du, du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuáles es el momento! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Norr! ¡No es así! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! tesoro. Me pregunto qué hay adentro. ¡Vamos a abrirla! ¡Wow! ¡Muchos huevos coloridos! ¡Mmm! Me pregunto a quién pertenecen estos huevos. Demos un vistazo a este huevo primero. ¡Wow! ¡Parece un huevo de dinosaurio! Si es un dinosaurio con un peine amarillo como un gallo... ¡Ajá! ¡Un gallimimo! ¡Wow! ¡Eres muy veloz! ¡Gallimimo! ¡Durururudurú! ¡Gallimimo! ¡Durururudurú! ¡Gallimimo! ¡Durururudurú! ¡Gallimimo! ¡Gallimimo! ¡Wow! ¡Tibururón gallimimo llegó de primero! ¡Sabía que podías! ¡Felicitaciones, tiburón gallimimo! Todos estos deben ser huevos de dinosaurio. ¿Cuál huevo deberíamos echar un vistazo ahora? ¡Gallimimo! ¡Wow! ¡Hay tres cuernos fuertes y afilados! Amigos, ¿saben qué dinosaurio es este? ¡Tienen razón! ¡Es el fuerte y poderoso Triceratops! ¡Triceratops! ¡Turururú turu Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tururú turu Triceratops! ¡Tiburón bebé solo ha comido hierba desde que se convirtió en un Triceratops! ¡Es porque ellos son herbívoros! ¡Está delicioso! ¿En qué dinosaurio deberíamos convertirnos ahora? ¿Qué dinosaurio tiene un cráneo grueso y duro? ¡Así es! ¡El cabezón Paquicefalosaurio! Paquicefaló ¡Dururú turusauria! ¡Dururú turu Paquicefaló ¡Dururú turusauria! ¡Su cráneo es muy duro! ¡Asombroso! Llegamos al último huevo de dinosaurio ¡Ay! ¿No crees que es un dinosaurio aterrador ¿Verdad? ¡Tengo miedo! ¡Row! ¡Row! ¡Es T-Rex! ¡El rey de todos los dinosaurios! ¡Todos huyan! ¡T-Rex! ¡T-R-U-R-U-T-R-U-T-R-A-X! ¡T-R-U-R-U-T-R-A-X! ¡T-R-U-R-U-T-R-A-X! ¡El tiburón T-R-R-A-X! ¡Está persiguiendo los peces! ¡Galli, mimo! ¡Dururú turu! ¡Triceratops! ¡Dururú turu! ¡Pachicefaló! ¡Dururú turu! ¡T-R-A-X! ¿Qué tal fue transformarte en dinosaurios? ¿Te divertiste? ¡Transformémonos en más cosas divertidas la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Rex! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Adiós! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres cuernos! ¡Triceratops! Selva adentro vive Triceratops Los dinosaurios me tienen miedo Por mis tres, tres grandes cuernos Tengo tres grandes cuernos Tres cuernos en mi cara Pero no te asustes ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Tres cuernos! ¡Triceratops! Selva adentro vive Triceratops Los dinosaurios son cariñosos Por mi hueso, huesudo adorno Tengo un adorno en la cabeza Adorno en la cabeza Parece una corona No, no creen ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Hu, hu, 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 hu! ¡Terex! ¡Terex! ¡Roar! ¡Terex! ¡Abuelitos! ¡Terex! ¡Terex! ¡A casa! ¡Terex! ¡A casa! ¡Éscapate! ¡Terex! ¡Escapate! ¡Terex! 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 ¡No! Salvos Gatetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Rey de Dinosaurios Terrex, Terrex Terrible cazador Trazos cortos, dos dedos Doce metros largo, cuatro metros alto Ocho toneladas, más que dos elefantes Pasea más, tica, Tiranosaurio Tiranotiranosaurio Rey de Dinosaurios Terrex, Terrex Terrible cazador Trazos cortos, dos dedos Dientes afilados de veinte centímetros Gran comedor, come doscientos kilos Pasea más, tica, Tiranosaurio Tiranotiranosaurio Tiranotiranosaurio Miren, son dinosaurios ¿Dinosaurios? Hojas en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo tres cuernos Dime quién soy Mi nombre es Tri, 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 Ceratops Tres cuernos hay en mi cara ¡Muere, muere! Hojas en mi cabeza ¿Qué tengo aquí? Tengo una cresta Dime quién soy ¡Muere, muere! Mi nombre es Paraparasauri Tengo una cresta Que canta ¡Pu, pu! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola ¿Qué tengo aquí? Tengo un garrote Dime quién soy Mi nombre es Anc, 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 Kilosaurio Tengo un garrote en mi cola ¡Muere, muele! ¡Guau! ¡Dinosaurios! ¡Hola! Soy Iguarodon Y es hora de desayunar Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Ricas, ricas, ricas Hojas, ricas, ricas Hojas, hojas ¡Guau! ¡Qué delicioso! Son ricas, ricas, ricas Hojas, ricas, hojas Hojas, bebé Soy Hornito Mimo Y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Ricos, ricos, ricos Bichos, ricos, ricos Bichos ¡Bichos! ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, ricos Ricos, bichos Bichos ¡Bichos movilizos! ¡Hola! Soy Tiranosaurio Y es hora de cenar ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de cenar! ¡Hey! Hoy yo soy un chef ¡Bichos! Y voy a cocinar ¡Cocinar! Rica, 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 rica carne Rica, rica carne ¡Carne! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Sí! Es rica, rica, rica carne Para masticar ¡Más carne! ¡Aaah! Si los dinosaurios estuvieran vivos ¡Fuego! ¡Ayúdame, dinohombre! Si brachiosaurio Estuviera vivo Si brachiosaurio Estuviera vivo Yo sería un bombero Con mi largo, largo cuello Si brachiosaurio Estuviera vivo ¡Bombero! Si Cintrodonte Estuviera vivo Si Cintrodonte Estuviera vivo Yo sería un gran maestro Con mi mente brillante Si Cintrodonte Estuviera vivo ¡Gran maestro! ¡Ja, ja, ja! No llores, bebé No llores ¡Ayúdame, dinohombre! Si María Samura Estuviera viva Si María Samura Estuviera viva Yo sería una niñera Con mi amor maternal Si María Samura Estuviera viva ¡Niñera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Misión cumplida! Dino a, p, c, dino a, p, c Dinosaurios de la A a la sexta Dino a, p, c, dino a, p, c, dino a, p, c ¡Lino a, p, c,....! ¡F sabrosaurios de la A a la sexta! Dino A, T, C, Dino A, T, C, Dinosaurios de la A a la Z ¡Ahí estamos! Oviraptor, Trogocerato, Quetzalcoatlus, Ramporincus, Saltasaurio Tiranosaurio, Ucharaptor, Velociraptor, Guagnagnosaurio, Cenotarsosaurio Y, Lachuanosaurio, Plata, Ligongosaurio Todo el mundo, cantemos juntos Dino A, T, C, Dinosaurios de la A a la Z Dinosaurios, Dino A, T, C, Dino A, T No te olvides de sus nombres ¡Sí, señor! ¡Á, T, C, Dinosaurios! ¡Á, T, C, Dinosaurios! ¡Á, T, C, Dinosaurios! ¡Á, T, C, Dinosaurios! ¡Oh, sí! ¡Gira mi cuello! ¡Girafa! ¡Tan lindo y largo! ¡Qué largo! ¡Quieres tenerlo! ¡Sí, quiero! ¡Largo y hermoso! ¡Qué largo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes largo el cuello! ¡Igual que yo, un cuello largo brachiosaurio! ¡Guau! ¡Mira mi cuerno! ¡Pinoceronte! ¡Tan afilado! ¡Qué afilado! ¿Quieres tenerlo? ¡Sí, quiero! ¡Tan afilado! ¡Qué afilado! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes un cuerno afilado! ¡Igual que yo, un cornudo triceratops! ¡Guau! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Animal! ¡Sa, sa, 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 saurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh, sí! ¡Mira mi boca! ¡Pato! ¡Tan linda y ancha! ¡Qué ancha! ¿Quieres tenerla? ¡Sí, quiero! ¡Tan linda y ancha! ¡Qué ancha! ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes una gran boca! ¡Igual que yo, boca ancha a gotita! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Animal! ¡Sa, sa, 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 saurios! ¡Animal! ¡Saurios! ¡Oh, sí! ¡Damas y caballeros! ¡Son ustedes el dinosaurio más pesado! ¡Argentinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! Tengo un cuerpo enorme, dieciséis elefantes, ¿qué soy yo? ¡El dinosaurio más pesado! ¿Quién será? ¡Soy yo! ¡Argentinosaurio! 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 ¡Paquicefalosaurio! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! Tengo un cráneo fuerte, como pelota de polo. Mi cabeza es la más fuerte. ¿Quién es fuerte? ¡Paquicefalo! ¡Saurio! ¡Paquicefalo! ¡Saurio! ¡Y el más rápido es... ¡Ganimimo! ¡Uh, uh, 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 uh! Tengo piernas rápidas, como el bus de escolar. ¡Argentinosaurio más celos! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Ganimimo! 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 ¡Dinosaurio! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dinosaurios! ¿Dónde están los dinosaurios? ¿Fueron al hospital o están de vacaciones? Los volcanes hicieron erupción y el cielo de cenizas se cubrió. ¿Y cómo fue? Se bloqueó la luz del sol. ¿En serio? No tenían que comer. ¡Muy ruso! Así fue como desaparecieron. Hace mucho tiempo. ¡Vuelvo, Anquilosaurios! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy Anquilosaurio y tengo una armadura. No le tengo miedo al tiranosaurio. Fuerte y duro como un tanque. ¡Atrévete si puedes! ¡Anquilosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilo, atención! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Anquilo, marchen! ¡Un, dos, tres, cuatro! Soy Anquilosaurio y tengo un carrote. ¡No le tengo miedo a los cazadores! ¡Larga cola, súper fuerte! ¡No te acercas mucho! ¡Anquilosaurio armado! ¡Anquilosaurio! ¡Anquilosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Yo, yo, yo, espinosaurio! ¡Yo, yo, yo, piranosaurio! ¡Mandibula gigante! ¡Masca! ¡Mela espinosaurio! ¡El espinosaurio! ¡Ruge, ruge! Patean los pies. ¡Masca la mandibula! ¡Nada le gana mi boca de cocodrilo! ¡Yo, yo, yo, pinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! ¡Sientes apilados! ¡Masca! ¡Fuertes mandibulas! ¡El tiranosaurio! ¡Ruge, ruge! Patean los pies. ¡Masca la mandibula! ¡Nada le gana a mis dientes afilados! ¡Esto no se acaba aquí! ¡Ruau! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, rum, 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 rum! ¡Bum, bum, rum, rum, rum! La cabeza más fuerte Paquicefalosaurio Atacándola con su fuerte cráneo ¡Pum, pipi, pum, pum, pum! ¡Soy el rey! ¡Soy el rey! Atacando con la cabeza ¡Oye! ¡Venga acá! ¿Quieres pelear? ¡Bum, pipi, pum, pum, pum! ¡Sí! ¡Bum, bum, pum! ¡Bum, rum, 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 rum! ¡Bum, rum, 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 rum! ¡Bum, rum, 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 rum! ¡Bum, rum, rum, rum! ¡Bum, rum, rum! ¡Bum, rum, rum! ¡Sí! ¡Bum, rum, 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 rum! ¡Hate hop, ratio! ¡Vamos, vámonos! ¡Hate hop, ratio! ¡Vamos, yo, ho, ho! ¿Quién es el rey de los dinosaurios? ¡Yo, yo, espinosaurio! ¡Yo, yo, tiranosaurio! ¡Gigante mandíbula! ¡Másica! ¡Espinoza vela! ¡Bum! ¡Espinosaurio va! ¡Rar, rar, rar! ¿Qué dijiste? ¡Dientes afilados! ¡Tintura! ¡Fuerte mandíbula! ¡Mueve! ¡Tiranosaurio va! ¡Rar, rar, rar! ¡Aún no terminamos! ¡Rar! Espinosaurio contra Tiranosaurio Rex ¡Soy Tiranosaurio Rex, el mejor cazador del mundo! ¡Mis dientes me hacen invencible! ¿Qué comeremos hoy? Mientras T-Rex buscaba comida, Teranodon apareció delante de él. ¿El mejor cazador? Me pareció que el espinosaurio dijo que él era el mejor cazador del mundo. ¿Qué? ¿Espinosaurio? Sí, lo vi con mis propios ojos. Es tan bueno cazando que tenía una pila de peces así de grande. ¡Imposible! ¡Necesito verlo yo mismo! ¡Je, je, 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 je! ¡Rar! ¡Soy yo! ¡Espinosaurio! ¡Atrapar peces es pan comido para mí! ¡Un pez! ¡Dos peces! ¡Tres peces! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Este debe ser el dinosaurio del que hablaba Teranodon! ¡Oye tú! ¿Eres el espinosaurio famoso en cacería? ¡Oí hablar de ti! ¡Ja! ¡Claro! ¿Quién se atreve a hablar conmigo? ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¿Rey de los dinosaurios? ¿Crees que eres el rey de los dinosaurios solo porque atrapaste unos peces? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy el verdadero rey! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Qué estás diciendo? Bueno, hagamos una batalla para ver quién es el mejor. El que atrape más peces de los dos es el verdadero rey de los dinosaurios. ¡Ja! ¡Eso es fácil! ¡Sí! 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 ¿Por qué no puedo atrapar ninguno? Intentaré otra vez. ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ven aquí! ¡Ya te diste cuenta! ¡Soy el grandioso rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Esto no cuenta! ¡Tú sueles cazar en el agua! ¡Pero hoy fue mi primer día cazando peces! ¡Hagamos una batalla más en ese bosque por allí! ¡Y si tú me ganas allí, aceptaré la derrota! ¡Ja, ja! ¡Aún así no me vencerás! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡Quién llegue primero a ese gran árbol gana! ¿De acuerdo? ¡Ja! ¡Eso no es para nada difícil! ¡Ya verás! ¡Yo voy a llegar primero! ¡Cuando diga ya, ambos comenzamos a correr! ¡Listos ya! ¡Ya! ¿Cómo es que vas tan rápido? ¿Ves mis fuertes patas traseras? ¡Esto no es nada para mí! ¡Soy el grande! ¡Soy el ganador! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo creo! ¡Yo gané la batalla de los peces! ¡Así que yo soy el rey! ¿Qué dices? ¡Corres más lento que yo! ¡Casi te ahogas en el agua con esos bracitos! ¡Yo soy el rey! ¡Ja! ¡No, yo gané! ¡Yo soy el rey! ¡Yo soy el ganador! ¡Soy yo! ¡De acuerdo! ¡El ganador será el que alcance primero a ese dinosaurio de allí! ¿Qué te parece? ¡Eso es fácil! ¡Comencemos! ¡Llegaré primero! ¡Imposible! ¡Yo llegaré primero! ¿Justo entonces? ¿Pensaron que podrían alcanzarme? ¡En su sueño! ¡Oh, no! ¿Qué sucedió? ¡Admítelo! ¡Yo soy el rey de los dinosaurios! ¡No, no! ¡Yo lo soy! ¡Qué pesado eres! ¡Bien! ¡Entonces otra batalla más! ¿Crees que tengo miedo? ¡Yo soy el rey! ¡Estos dos! ¡Oh, vaya! ¿Esta batalla por el título de rey de los dinosaurios alguna vez acabará? ¡Lagarto tirano! ¡Tiranosaurio rex! ¡Cazador de peces! ¡Espinosaurio! ¡Pico largo! ¡Teranodón! Soy bebé T-Rex Pero tengo miedo Todo es tan temible El sonido del césped y del viento Es enorme y espantosa sombra Soy bebé T-Rex Pero tengo miedo Todo es tan temible Cuando crezca y vea alto y grandote Podré ser el rey de los dinosaurios Asustado bebé T-Rex Mamá T-Rex y bebé T-Rex salieron a cazar juntos Pero bebé T-Rex parece tener mucho miedo ¡Ahora! Mami No puedo hacerlo ¿Cómo puedo morder a un dinosaurio más grande que yo con mis dientes pequeñitos? Tengo mucho miedo Puedes hacerlo Solo inténtalo ¿Qué es esto? Es tan solo un bebé dinosaurio Vamos a comer más plantas Oh vaya Bebé T-Rex le temía a muchas cosas Hasta las cosas más pequeñas lo espantaban Mamá T-Rex recordó cuando... ¡Mami! ¡Ayúdame! ¡Hay un dinosaurio grande! ¡Intenta atacarme! ¡Aaah! 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 Solo son pequeños bebés musauros ¡Aaah! ¡Mami! ¡Es un dinosaurio muy, muy grande! Ese dinosaurio es un apatosaurio Es muy grande Pero es un tranquilo dinosaurio herbívoro ¡Mami! 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 ¡Hay unos dinosaurios aterradores sobre nuestras cabezas! ¿Qué hacemos si nos lanzan con sus alas? ¡Ese es Teranodon! ¡Es un reptil volador! Los T-Rex son los reyes de los dinosaurios Tengo que enseñarle a bebé T-Rex a ser valiente Cariño, no puedes seguirme a todos lados para siempre Eres un fuerte dinosaurio carnívoro Ve a mostrarles lo fuerte que eres ¡Aah! ¡Aah! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo hacer nada de nada yo solo! ¡Aah! Te irá muy bien solo Eres un T-Rex El rey de todos los dinosaurios Mamá T-Rex envió a bebé T-Rex muy lejos Probablemente no haya nadie en la playa, ¿verdad? ¡Aah! ¿Qué es eso? ¡Oye! ¿Ah? ¿Cómo llegué tan lejos? ¡Oh! Corro bastante rápido Es por mis fuertes patas traseras Debería correr otra vez ¡Aah! 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 ¡Es un T-Rex! ¡No nos corren! ¡Ah! ¿Cómo? Ellos me tienen miedo a mí Bebé T-Rex reunió el coraje para subir la montaña ¡Aah! ¡Ah! 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 ¡Aah! ¡Eso es un T-Rex! ¡Uya! ¡Es aterrador! ¿Eh? Dijeron que yo era aterrador Mi rugido sí que fue bastante fuerte Sonó muy poderoso Pero me está empezando a dar un poco de hambre ¡Eso vía tan divertido! Quizás debo intentar cazar algo ¡Aquí voy! ¡Soy el valiente bebé terrestre! ¡Me alegra verlo enviado solo! El valiente bebé terrestre Algún día, bebé terrestre también será un gran cazador ¡Lagarto tirano, tiranosaurio rex! Cuello largo, brachiosaurio Herbívoro de cabeza pequeña, musaurus Herbívoro enorme, apatosaurio Pico largo, teranodón ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Déjame ver. ¡Ajá! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo triangular ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez ¿Un gorro de cumpleaños? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus cuernos Muchas gracias, amigos Se te ven muy bien Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo semicircular ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces ¿La luna? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, sí, sí Eso 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 sí Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh! Muchas gracias Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm... No veo nada ¿En dónde estará? ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo afilado ¿Algo afilado? Hmm... ¿Un tenedor? Hmm... ¿No? Hmm... ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! Hmm... No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Ni, ni! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Aquí están tus dientes T-Rex Gracias a ustedes Soy el dinosaurio Más fuerte del mundo ¡Otra vez! ¡Rar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! Soy el mejor cazador Tianosaurio Rex Con fuertes dientes Y piernas Nadie se escapa El rey cazador T-Rex El diario de T-Rex, el cazador ¿Qué debería comer hoy? T-Rex, el temible cazador, está buscando su presa ¿Eh? Ese dino es más grande que yo Pero no importa, porque yo soy T-Rex ¡Tú serás una buena cena! ¿Tú quieres comerme? Yo soy Apatosaurio Mi cuerpo es enorme y viajo en manada No puedes casarme Pensándolo bien No quiero ser pisoteado por esas patas gigantes O lanzado por esa larga cola Así que... Me voy Cazaré otra cosa Mira ese dinosaurio de cabeza chica Parece una cena perfecta ¡Ah! ¡Me asustaste! Tengo hambre Y te voy a comer ¿Así? Pues inténtalo, a ver ¡Ah! ¡Mi cabeza! Soy Anquilosaurio ¿Te gustó el golpetazo de mi cola? ¿Quieres otro? ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡No! ¡No, gracias! ¿Por qué es tan difícil encontrar comida? Tengo tanta hambre que me voy a comer lo próximo que me vea. ¡Oh! ¡Ahí hay un dinosaurio! Esta vez lo atacaré de sorpresa. ¡Ah! ¡Este parece tontito! ¡Ni siquiera notó que estoy aquí! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Se han roto! ¡Ja! ¿Creíste que era fácil comerme? ¡Mi espalda es dura como el acero! ¡Soy Edmontonia! ¿Cómo iba a saber que era tan dura? ¡Ay! ¡Mis dientes! ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué todo sale mal? ¡Me muero de hambre! ¡Mira! ¡Qué dinosaurito más bonito! ¡Niom! ¡Niom! ¡Pareces delicioso! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡El tiranosaurio! ¡Corre! ¡Si pudiera me termina ese hueco de allá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Estoy a salvo! Oye tú, ven aquí, pequeño cobarde. Si salgo, me vas a comer. Así que no tengo por qué salir. Los dinosaurios pequeños como yo no pueden pelear contigo. Por eso huimos. Bien. Entonces esperaré a que salgas. Te comeré antes de que termine el día. ¡Oh! ¿Soy realmente un cazador? ¡Pobre T-Rex! ¿Cuánto vas a esperar? ¡No! El rey de dinosaurios, tiranosaurio rex. Herbívoro masivo, apatosaurio. Cola huesuda, anquilosaurio. Cuerpo blindado, Edmontonia. Pequeño y veloz, Ipsilofodon. Tiburón Bebé está nadando por el mar. ¿Qué debería hacer Tiburón Bebé hoy? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿A dónde se va? Tiburón Bebé, ¿estás bien? Amigos, sigámoslo juntos. ¡Guau! ¡Eso se ve interesante! No lo había visto antes. ¿Qué podría ser? ¡Guau! Tiburón Bebé tiene manchas negras como un guepardo. ¡Te ves genial! ¡Guepardo dururú durú durú gueparda dururú durú gueparda dururú gueparda dururú durú guepardo! Los guepardos son más rápidos que los leones y tigres. ¡Guau! ¡Es tan veloz que ni lo puedo ver! ¡Los guepardos son animales geniales! ¿En qué animal nos convertimos ahora? ¡Guau! ¡Esta vez, Tiburón Bebé tiene rayas negras y blancas como una cebra! ¡Hola, cebra! ¡Gusto en conocerte! ¿Has visto un tiburón cebra antes? ¡Oh! ¡Asustamos a la cebra! ¡Lo siento! ¿Ah? ¿De quién es este patrón? ¡Guau! ¡Tiburón Bebé tiene manchas cafés como una jirafa! ¡Jirafa dururú durú jirafa dururú durú jirafa dururú durú jirafa dururú durú jirafa! ¡Las jirafas tienen cuellos muy largos para alcanzar comida de lugares altos! ¡Así es, Tiburón Bebé! ¡Tú no tienes un cuello largo! ¡Pero eres un gran cazador porque nadas muy bien! ¡I que habrá en la última caja! ¡Guau! ¡Tiburón Bebé tiene elegantes plumas de pavo real! ¡Jajaja! ¡Pavo real, do-do-ro-ro-ro! ¡Pavo real, do-do-ro-ro-ro! ¡Pavo real, do-do-ro-ro-ro! ¡Pavo real! ¡Pfff! ¡Wow! Parece que hay un abanico de colores en la cola de tiburón bebé. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Transformarse en animales fue muy divertido! ¿En qué nos convertimos la próxima vez? ¡No puedo esperar! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de tiburón bebé. ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? ¡En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano! ¡Tratémoslos rápidamente! ¡Vengan todos por aquí, por favor! ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Oh! 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 ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! ¡Oh! 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 El popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez. Aguanta un poco. Saquemos el popote con unas pinzas. Podría doler un poco. Aquí voy. Uno, dos, tres. ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Ya! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza y... ¡Yap! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote es sucio! ¡Dururú, durú, en la nariz! ¡Dururú, durú, de tortuga! ¡Dururú, durú, retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¡Ugh! ¡Ugh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me lastimé con un anzuelo! ¡Parece que te lastimaste tu aleta! ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! ¡Paciente ballena! ¡Lo sacaré sin dolor con unos alicates! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Uff! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El anzuelo! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Fue sacado! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡De la aleta! ¡Turu, tu, tu, tu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Amigos! Si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él. ¡Prometido! ¡Siguiente paciente! ¡Foca! ¡Por favor, pasa! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No puedo respirar por esta red. Parece que te enredaste en la red. No puedo respirar. ¡Ayuda, por favor! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar. ¡Clip! ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor trae el desfibrilador! Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Respejado! ¡Una vez más! ¡Respejado! ¡Oh! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya quitamos la red! ¡Enredada! ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Mundo Dino, sí! ¿Por qué soy tan feo así? Tengo tres cuernos en mi cara Todos se burlan de mí ¡Ay! Yo también odio estos cuernos Los super cuernos de Triceratops ¿Quién quiere jugar? ¡Salgan a jugar! ¡Salgan a jugar! ¡Oh! ¡Citacosaurio! ¡Para de imitarme! ¡Para de imitarme! ¡Oh! ¡Copiona! ¡Copiona! ¡Ja, ja, ja, ja! También conocida como Dinosaurio Loro Por su pico de loro ¡Hola, amigos! ¡Hola, Mayasaura! ¿A qué quieren jugar hoy? ¡Juguemos a las adivinanzas de dinosaurios! Yo digo los rasgos Y ustedes dicen que dinosaurio es ¡Sí! ¡Soy buenísimo en ese juego! ¡Va a ser difícil ganarme! ¡Ya veremos! ¡Ahí voy! ¡Cráneo fuerte! ¡Supercabezazo! ¡Aquice palosaurio! ¡Parece un ave el más veloz! ¡Mimo, mimo, galli, mimo! ¡Oh! ¡Son buenos! ¡Pero el próximo no va a ser fácil! ¡Este feo tiene tres cuernos en su cara! ¿Eh? ¿Tres cuernos en la cara? ¿Feo? ¡Ajá! ¡Es Triceratops de tres cuernos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Oh no! Triceratops lo escuchó todo ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué tengo estos estúpidos cuernos? ¡No me sirven de nada! Cariño, ¿qué te pasa? Nadie me quiere por mis cuernos ¿Para qué los necesito? Estos cuernos nos protegen Hasta los carnívoros más grandes los temen Es verdad Algún día tus amigos aprecierán tu buen corazón ¿Están seguros? Por supuesto Triceratops se llenó de coraje Y volvió a donde estaban sus amigos Justo entonces ¡Es Velocirrato! ¡Velocirrato! ¡Pueden intentar pero no irán a ningún lado! ¡Vamos a agarrarlos! ¡Con nuestras super afiladas garras! ¡Oigan, déjenlos tranquilos ¿De dónde saliste? ¡No te saldrás con la tuya! ¡Triceratops! ¡Triceratops! Olvidemos la casa por hoy ¡Vaya! El valiente Triceratops se enfrentó a los Velociraptors ¡No vuelvan jamás! ¡O se van a lamentar! ¡Eso es! ¡Se van a lamentar! ¡Nunca pensé que tus cuernos fueran tan geniales! ¡Pues yo sí lo sabía! ¿No dijiste que eran feos? ¡Shh! Bueno, tú también ¡Nunca diría eso! ¡Muchas gracias por salvarnos! Discúlpanos por burlarnos de ti ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¡Me encantaría! ¡Estoy feliz de ayudarlos con estos cuernos! Y así, los pequeños dinosaurios se hicieron buenos amigos Tres cuernos Triceratops Chico y veloz Ipsilofodon Pico de loro Zitacosaurio Pico de pato Mayasaura Ladrón astuto Velociraptor ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Dodino, sí! Bebé Dino tiene que comer Rica comida para ti ¡Guau! Frescas y verdes hojas ¡No! ¡Ricas frutas o insectos! ¡Ricas hojas y frutas! ¡E insectos! No, no, tengo hambre Alimentando a bebé dinosaurio Estuvo lloviendo en el bosque de los dinosaurios durante muchos días ¡Oigan, chicos, salgan! ¡Por fin salió el sol! ¡Nuestra selva está hecha un desastre! ¡Oh, Dios! ¿Será posible limpiar todo esto? ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Oh, cielos! Es un bebé dinosaurio ¡Es un bebé dinosaurio! ¡Ay, es tan lindo! ¡Parece que le duele la pierna! ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¿Tienes hambre? ¡Oh, no! Bueno, entonces te traeremos comida ¿Nosotros? Bueno, está bien Pero es que me da miedo ¡Ay, ay, ay! Oye, pequeño, te traje frutas ¡Te van a encantar! ¿Por qué no comes? ¡Vamos, prueba! ¡Ay, me costó mucho recogerlas! ¡Ay, qué raro es! Muy bien Entonces prueba estos insectos que te traje Son saludables y saben muy bien Son tan deliciosos Mira, toma esto y pruébalo ¡Cómelo así! Yo te traje comida Mira, prueba estas hojas frescas ¿Qué piensas? ¿No te apetecen? ¿Por qué no comes? No se comió ni las frutas Ni los insectos tampoco Tienen que darle carne a un carnívoro El viejo y sabio trodonte Con un par de cuernos Dientes puntiagudos Carras afiladas Y una cola fuerte Este dinosaurio es... ¿Qué? ¿Un alosaurio? Así es Este bebé es un carnívoro alosaurio Si no me creen Les mostraré Toma El bebé se lo está comiendo Si realmente es un alosaurio Mejor que lo echemos de aquí Aura es un bebé No es peligroso Cierto Además le duele la pierna No podemos dejarlo así Pero ¿Y si su madre viene a buscarlo? Entonces ¿Qué les parece esto? Este es el bosque de los alosaurios Hace frío y me da miedo Déjalo aquí Y vámonos ya Hey pequeño Si esperas aquí Tu mamá vendrá Y te encontrará ¿Y? Cuando crezcas No nos olvides Yo soy Ornito Mimo Y... Bueno, bueno Vamos Salgamos de aquí Hasta luego pequeño Los buenos dinosaurios Llevaron a su pequeño amigo A su bosque Amiguito Crece sano Y muy fuerte Dinosaurio Dinosaurio avestruz Ornito Mimo Cabeza robusta Cabeza robusta Estegoceras Cresta en la cabeza Parasaurolophus Cerebro grande Trodonte El cazador feroz Alosaurio Alosaurio Bum, 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 bum Chiqui, chiqui, bum Bum, bum, bum Un dodino Siiii Hola señora de dos patas Dos patas Tu eres mi mamá Mi mamá Mamá Tienes brazos cortos Como yo Tu eres mi mamá Mi mamá Mami Tu eres mi mamá Oh Está muy oscuro aquí Un bebé dinosaurio Salió del cascarón Eh Eh ¿Por qué no se me quita? Mami Mami ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón En la cabeza El pequeño dinosaurio Fue al bosque A buscar a su mamá Nunca he visto a mi mamá Pero supongo Que sus brazos Son cortos Como los míos Y caminan dos patas También ¡Ah! Oh cielo Perdona Oh Está bien Ah ¿Por casualidad Usted también Camina en dos patas? Bueno A veces también Camino en cuatro patas Pero la mayoría Del tiempo Camino en dos Oh ¿De verdad? Yo camino En dos patas Igual que tú Oh Y tus patas De adelante Son cortas Como las mías ¿Tú eres mi mamá? Oh No Soy una iguanodón ¿Qué tipo de dinosaurio eres? Déjame ver tu cara Hmm ¡Ah! Iguanodón Supo inmediatamente Qué tipo de dinosaurio era Ya Hasta de bebé da miedo Vete de aquí ¡Espera! Por favor Dime quién soy ¡Ay! Así que parezco temible Entonces Mi mamá Debe parecer También temible Quizás deberías Subir allá arriba Buscar a mi mamá ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Las piedras se mueven! ¡Ah! Hola Soy este Gozaurio ¿Te importaría Bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Perdone Agárrate bien De las placas De mi espalda Y baja Con cuidado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Gracias Eres tan buena Puedo parecer temible Pero en realidad Soy buena ¿Tú pareces temible? Me han dicho que yo también Así que ¿Es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas En la espalda Cuando crezca? No Mis bebés Nacen con estas placas ¡Oh! Entonces Tendré que seguir buscando A mi mamá Espero que la encuentres ¡Ja, ja, ja, ja! Hmm Ese bebé Me parece familiar ¿Dónde he visto Esa cara antes? ¡Oh! 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 Pequeño ¡Guau! ¡Eres realmente grande! Sí Mi cuello es largo también ¿Entonces ¿Puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres! ¡Hola! ¡Salpa nuestra mamá! Parece que tu mamá Te está buscando Por eso Todos están huyendo ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? Tu mamá es La grandiosa y temible Tiranosaurio Rex ¡Tiranosaurio Rex! Sí Esa es Ahí está ¿Mami? ¿Mami? Por fin Bebé T-Rex Encontró a su mamá Dientes afilados Patas fuertes Y brazos cortos ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios Tiranosaurio Rex Dinosaurio herbívoro Iguanodon Dinosaurio con tejado Estegosaurio Dinosaurio gigante Diplodocus Dinosaurio Bum 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 Chiqui chiqui bum 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 Bumto dinos ¡Sí! Yo soy Gagymimo El dinosaurio más veloz Gagymimo Salto con mis piernas largas Gagymimo ¡Música! El maestro de carreras ¡Ja ja 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 ja! El dinosaurio más veloz Gagymimo ¡La gran carrera Dino! Damas y caballeros, hoy es el día de la carrera Dino. Yo soy Teranodon y seré su presentador. En la línea de salida, la ganadora del año pasado, Callimimo. Y a cada lado, Anquilosaurio y Brachiosaurio. Oye, Anquilosaurio, ¿también viniste a competir? ¿Cómo pudiste llegar hasta aquí con esas patitas tan cortas? ¡Tú, lentito! ¿Qué? ¿Lentito? Si gano, debes parar de burlarte de mí, ¿está bien? ¿Crees que vas a ganarme? Cuando empiece la carrera, ninguno podrá vencer a estas largas piernas. ¡Soy el dinosaurio más veloz, Callimimo! ¡Guau! ¡Tu cuerpo es gigante! Debe ser muy pesado. ¿Estás seguro de que podrás correr? No necesito correr. Tengo un paso largo. Solo camino un poco y tengo hambre otra vez. ¿Por qué siempre estoy hambriento? Bien. Silencio, por favor. Ahora en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Oh, Callimimo y Brachiosaurio están empatando! ¡Ese es más rápido de lo que pensé! ¿Qué es ese olor? ¡Huele a mi fruta favorita! ¡Comeré algunas y luego corro otra vez! ¡Oh, Brachiosaurio se ha parado a comer frutas en medio de la carrera! ¡Ja, ja! ¡Gracias por abandonar! ¡Ni siquiera puedo ver Anquilosaurio! ¡Definitivamente soy la ganadora! ¡Ay, qué calor! Yo también voy a descansar. En verdad, yo también estoy cansada. ¡Ay, Callimimo! ¿Cómo puedes dormir la siesta a mitad de la carrera? ¡Uy! Parece que no hay manera. Iré a ver dónde está Anquilosaurio y regreso con noticias. ¡Ah! Anquilosaurio, a este paso deberías rendirte. ¿Rendirme? ¡No voy a rendirme! Mis piernas fuertes no necesitan descansar. Yo no sé lo que es rendirse. ¡Guau! ¡Qué espíritu de lucha! ¡Iré a ver a Brachiosaurio otra vez! ¡Oh, cielos! ¡Braciosaurio se ha comido todas las frutas de un árbol! ¡Para de comer! ¡Es hora de volver a la carrera! ¡Oh, mira! ¡Puedo ver a Anquilosaurio otra vez! ¡Yo nunca me rindo! ¡Anquilosaurio! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Sigue un poco más! ¡Anquilo! ¡Anquilo! ¡Anquilosaurio! ¡Falta poco para tener un ganador! ¡Ya! ¡Llegué de primero! ¡Gané! ¡El ganador de la carrera Dino es... ¡Anquilosaurio! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡Gallelimo! ¡Ya no puedes molestarme más! ¡Me has ganado! ¡Ah! ¡Eres realmente increíble! ¡Estoy feliz de anunciar que Anquilosaurio ha ganado esta carrera! ¡Oh! ¿Braciosaurio viene en camino? ¡Oh! ¿Todavía está... ¡Qué rico! ¡Dinosaurio A.B. ¡Gallimimo! ¡Cuerpo blindado! ¡Anquilosaurio! ¡Glotón cuello largo! ¡Braciosaurio! ¡Terosaurio de pico largo! ¡Teranodon! ¡Tiburón pues! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón, 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 mamá! Que lo preparamos Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar natilla Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mi pompita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! 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 Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cacaracú! ¡Bee! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mi oreja Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cui! ¿Y qué tal si vamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudir! Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir Estaba el señor con gato Sentadito en su tejado ¡Baja, miau, miau, miau! Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado ¡Baja, miau, miau, miau! Que si quiere ser casado Con una gatita blanca Sobrina de un gato pardo ¡Baja, miau, 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 miau! ¡Baja, miau, miau, miau! Sobrina de un gato pardo Al recibir la noticia Se ha caído del tejado ¡Baja, miau, miau, miau! Se ha caído del tejado Se rompió siete costillas El espina soy el rabo ¡Baja, miau, miau, miau! El espina soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Baja, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de la sardina El gato ha resucitado ¡Baja, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón, dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Baja, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Se rompió otra vez las costillas El espina soy el rabo ¡Baja, miau, miau, miau! El espina soy el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado ¡Baja, miau, miau, miau! Por la calle del pescado Al olor de la sardina El gato ha resucitado ¡Baja, miau, miau, miau! El gato ha resucitado Con razón, dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Baja, miau, miau, miau! Siete vidas tiene un gato Y aquí se acaba la copla De Don Gato enamorado ¡Baja, miau, miau, miau! De Don Gato enamorado ¡Miau, miau, miau! ¡Baja, miau, miau, miau! Chicos, miren ¿Qué pasa, Pinkfong? Todos los animales están bailando Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Piso, 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 piso yo Fue tan divertido Y le dijo Pinkfong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Solto, 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 solto ¡Baja! Fue tan divertido Y le dijo Pinkfong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Un animalito bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Cinco animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pisa, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Cuatro animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Uno se animó y se puso a bailar Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Tres animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Menea, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Dos animalitos bailando sin parar Uno se animó y se puso a bailar Pate, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Se animó y se puso a bailar Gira, 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 ya Fue tan divertido y le dijo ping pong Más animalitos bailando sin parar Más animalitos bailando sin parar Baila, 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 ya ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!